Música Ya no tengo estudios y aquí me dieron trabajo y de aquí saqué adelante a mi hija que ahorita ya es una profesional. El instrumento tiene siete canciones, está hecho de un rodillo. Las canciones tú las eliges y lo mandas a hacer. Nosotros lo rentamos, te damos una renta diaria por compañero y ya lo podemos sacar desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Siempre andamos en pareja por cuestión de que nos cuidamos uno al otro, nunca podemos andar solos. Andamos hombre y mujer, el hombre es el que siempre descarga el aparato. El aparato el que tengo ahorita pesa 45 kilos. Su función del aparato nada más es darle vuelta, quiera la maneja y ya es darle vuelta. Gracias. Gracias.